¿Qué es la biología molecular del cáncer? Llevo ya casi 50 años trabajando en entender la biología molecular del cáncer y en los últimos 15 o 20 años intentando encontrar nuevas formas terapéuticas contra dos tipos de tumores que son de los más mortales, la de no carcinoma de pulmón y el de páncreas. ¿Qué es la biología molecular del cáncer? Es difícil hablar de uno mismo, pero por el reconocimiento que he tenido desde hace muchos años ha sido el descubrimiento de los primeros oncógenes humanos. Los primeros oncógenes los descubrimos nosotros y luego hemos descubierto otros, una fracción muy pequeña porque hay más de 500 ya conocidos desde hace 40 años. Hoy en día todo el mundo admite ese descubrimiento como el principio de la oncología molecular. Todavía hay tumores en los que no les conocemos molecularmente, pero hoy en día hacer un análisis genómico es algo ya rutinario en los hospitales. Entonces quizás esa sea la principal contribución de mi investigación a la sociedad. Dentro de la biomedicina pues escogí el cáncer porque qué enfermedad más, que necesita más ayuda de la investigación ahora que el cáncer. Hay cientos de grupos de investigación trabajando en cáncer de páncreas y en los últimos 20-30 años no se ha descubierto nada que realmente mejore el tratamiento. Creo que es un reto muy obvio que tiene el mundo de la investigación y el mundo de la medicina. Todos los premios sirven de estímulo para seguir investigando y este evidentemente es un premio muy importante.